Bueno, entonces, a Belén se está conectando, qué bueno, tenemos una más. Igual estas jornadas de talleres van a estar aquí registradas para la nómina estudiantil que confirmó su participación y que seguramente a lo largo del desarrollo de este taller se van a ir sumando. Entonces, para que puedan acceder a la primera parte de la intervención de Andrés. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, bienvenidos. Kevin, Laura, Roquerto, Belén, muchísimas gracias por conectarse. Andrés, muchas gracias por participar y liderar esta jornada de talleres. Y Máfer, querida, por toda la iniciativa y la gestión para que esto pueda realizarse. Bueno, para poner un poquito en contexto, les comparto que en el marco de la jornada, en el marco de la Feria de Emprendimiento Estudiantil, que desarrollamos desde el 2019, se ha realizado esta jornada de talleres a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, por medio de nuestra compañera María Fernanda Plaza, que es quien realiza el seguimiento a la Feria de Emprendimiento Estudiantil. Entonces, en este contexto, hemos diseñado esta primera jornada de talleres de formación relacionados al emprendimiento y gestión de las marcas propias de la comunidad estudiantil que se van a desarrollar este jueves y mañana, 31 de julio, de 4 a 6 de la tarde. Bueno, la mayoría de ustedes ya han participado en la Feria de Emprendimiento Estudiantil que desarrollábamos en el pasaje en Illyward, y es por eso que se han convertido como en la nómina o en el grupo objetivo a quienes identificamos primero para que puedan participar en esta jornada de talleres, porque el objetivo es que esto pueda tributar en la conformación de un catálogo digital que se va a difundir a través de los canales oficiales de nuestra universidad para que se pueda promover las economías de la comunidad estudiantil que ya registra un producto o un servicio. Entonces, para esta primera jornada estamos contando con la participación de nuestro colega Andrés Erega, que es especialista de economía creativa e innovación y labora con nosotros en la plataforma de creación cultural y artística Manzana 14. El día de mañana contaremos, además de la experticia de Andrés, con nuestra colega Joyce Falqués, que es la directora del Departamento de Comunicación de nuestra universidad. Bueno, esta jornada de talleres va a comenzar ahora y al finalizar se van a impartir unos certificados de asistencia. Entonces, con esta introducción le doy la palabra a mi colega Andrés para que pueda empezar su presentación. Muchísimas gracias. Vero, muchas gracias. En realidad, para nosotros en Manzana 14 y en la Dirección de Economía Creativa e Innovación, es un gusto poder compartir con jóvenes emprendedores, con personas que adicionalmente a que están estudiando lo que les apasiona, también están dedicándose a su emprendimiento en aras justamente de mejorar sus economías. En honor al tiempo, porque ya ahorita estamos cuatro y cuarto, ya estamos con un poquito del tiempo avanzado, vamos a comenzar con el primer tema. Y el primer tema del que vamos a hablar el día de hoy, yo no voy a proyectar absolutamente nada. Adicionalmente a eso, les pido encarecidamente que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, simplemente abren su micrófono y la hacen. ¿Ok? No vayan a tener ningún tipo de reparo, porque justamente a mí, más que hacer talleres, me gusta hacer conversatorios, me gusta más que todo fluya. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando hablamos de mercadeo, vamos a hablar inicialmente de las 4P, producto, precio, plaza y promoción. Pero, como nosotros estamos también dentro del mundo del arte y la cultura, a mí lo que primero me gustaría conocer es de qué se trata cada uno de los emprendimientos de ustedes, para justamente yo, a medida que ustedes van hablando, yo poder ir adaptando parte de los ejemplos que voy a utilizar a la realidad de ustedes. Entonces, vamos a hacer esto por equidad de género. Obviamente vamos a comenzar primero por Laura, porque es a la persona que más conozco. Después, Roberto Franco. Después sería Belén Carolina M, porque no veo su apellido. Y luego vamos con Kevin Quintana. ¿Ok? Entonces, Laura, por favor, coméntanos sobre tu emprendimiento. Bueno, tengo dos emprendimientos. En primer lugar, tengo Momentos Dulces by Debbie, donde soy parte de las vendedoras y también me ocupo como community manager de todas las redes sociales de Momentos Dulces by Debbie. Tenemos un blog, tenemos Instagram, Facebook, todo eso. Y aparte de eso, yo acabo de abrir mi propio emprendimiento de jabones artesanales, enriquecidos naturalmente, que eso me ocupo totalmente yo, y manejo todo yo. Perfecto. Laura, una pregunta, sobre todo más que para mí, sino para tus compañeros y para el foro en general. Momentos Dulces es un emprendimiento que tiene qué enfoque, a qué se dedica. Momentos Dulces by Debbie se dedica a la creación de todo tipo de postres, totalmente artesanales, sin ningún tipo de conservante o químico innecesario. Se hacen dulces a pedido. Ahorita estamos con una línea de mermeladas artesanales, con envíos a domicilio. Eso, eso, básicamente. Perfecto. Y los jabones artesanales, y tienes jabones artesanales. Perfecto. Entonces ahora pasemos con Roquerto. Roquerto, te escuchamos. Ok, buenas tardes con todos. Bueno, cuando yo hice los emprendimientos en la UARTES, pues le estaba vendiendo piezas de computadora. Pero lo que estoy haciendo ahora es un material netamente hecho por mí, manufactura mía. Que vendrían siendo ropa interior masculina, lencería específicamente, sujetadores, levantapompis, rellenos para pene, etcétera, etcétera. Espérate un ratito para poder ir tomando nota. Esto es ropa interior y lencería masculina. También incluiría traje de baño, tangas, ese tipo de cosas. Pero, a ver, mi producto es el típico producto. No es como ir a un lugar y comprar un calzoncillo, un boxer. Ok. Este producto está hecho pensando en la gente que compra online, que no van a ir a comprar un sujetador o un relleno de pene a la bahía. Ok. Pero es súper feo. A ver, ¿tiene un relleno para la parte delantera? No. Entonces yo vendo el relleno. Ya me gustaría enseñarles una muestra. Y ahora estoy recién ahorita en la manufactura, estamos haciendo nuestras primeras muestras para promocionarlo por redes sociales. Como según dice que en el estudio de mercado, todos venden en redes porque estos son productos que normalmente no se venden así. A ver, no que se venden. Perfecto. Sabes que, bueno, hasta ahorita, hagan de cuenta que me siento extasiado con los emprendimientos que me van contando. Bueno, porque aparte de eso, que me parecen súper chéveres. El de Laura, cuando dijo lo de las mermaladas artesanales y que los postres son orgánicos, sin aditivos, y el tema de los jabones artesanales, también me encanta. Roberto, en el caso tuyo, me parece justo y necesario. Exacto. Me parece muy bien. Porque no solamente tenemos que hablar de las bananitas o de ese tipo de cosas que utilizan algunas personas para engañarnos. Ok. Entonces vamos a pasar ahora con Belén. Hola. Belén, por favor. Belén, ¿podrías prender, por favor, tu cámara para verte? Ya voy. Estoy ahorita ocupada. Estaba terminando de hacer unas cosas. No te preocupes, tranquila. Estamos en confianza. Pregúntale a Laura. Yo soy de los más descomplicados. ¿Sí o no, Laura? Dice. Así que tranquila. O si estás ocupada, pasamos ahorita a Kevin y luego te damos la palabra a ti, Belén. Ya, aquí estoy. Ah, ya, chévere. Este, bueno, el emprendimiento con el que estuve en la universidad fue de hamburguesas veganas en conjunto con mi pareja. Ella se realiza las hamburguesas y es como... Es el emprendimiento más física que mío. Yo simplemente la ayudo a realizar los pedidos o difundir en las redes sociales para que haya más demanda, por así decirlo. Ahorita estamos en stand-by por todo esto de lo que ha pasado. Y uno mío es el de cuadernos artesanales que ahorita estoy tratando de buscar también otra manera de realizar estos cuadernos y también estoy aprendiendo lo que es un poco marquetería para ver si más adelante puedo implementarlo con otras cosas. Perfecto. Listo. Belén, muchísimas gracias. Le damos ahora paso a Kevin. Bueno, buenas tardes, primeramente. Primeramente, segundamente, terceramente. Agradece que no estoy cerca tuyo porque si no te dieron cocacho. Perdón. Ya. Ningún perdón. Todos cometemos errores. Pero nada de primeramente, segundamente, terceramente, cuartamente. No. Vamos. Ahí Kevin. A darle duro. Mi rendimiento fue plantas Nivex. Y yo me dedico a vender plantas. Es como el negocio familiar. Chévere. Me dedicaba. Incluso andaba con una canasta de plantas de aquí para allá por la universidad. No sé si me habrán visto. Yo compré una alguna vez. No sé si me acuerdo de ti. Me parece vacancísimo. Yo, en mi departamento, yo tenía un galán de la medianoche. Asumo que lo debas conocer. Es como un arbolito que en la noche afloja un olor espectacular, súper relajante. Y uno está, pero recontra, que tranquilo. Y peor todavía, chicos, porque yo soy fumador. Entonces, el galán de la medianoche para mí es un tema súper ecológico porque no tengo que estar comprando torbi ni absolutamente nada porque el arbolito se encarga de perfumar la casa y al día siguiente ya no huele a cigarrillo horrorosamente. Incluso también hay otra que se llama La Lama de la Noche. Asimismo, un olor diferente. Pero también florece en la noche. Ah, mira tú. Oye, eso es diferente. Kevin, sácame de una duda. En tu emprendimiento, ¿cuál es el valor agregado que tú le das a tu emprendimiento? ¿O cuál es el valor agregado que tú tienes? ¿Cómo un valor agregado? O sea, es la atención personalizada, es, recomiendas algún tipo de planta dependiendo, no sé yo, del signo zodiacal de la persona, de la personalidad, o de el ambiente donde quiera colocar la planta, o son plantas en generales, o vendría esto a ser más o menos como una especie de, un vivero online, o un vivero andante. Por el momento era solo vivero andante, ¿no? Perfecto. No he metido niñas redes sociales en ese tema. Perfecto. Bueno, para conocimiento de ustedes, este, gran parte de las plantas que tenemos aquí en la universidad son de Kevin, que las hemos adquirido otra vez. Ay, chéverísimo. Por Dios, va apareciendo más gente y me estoy poniendo nervioso porque se me comienzan a mover toditos los cuadritos. Ya hemos hablado con Laura, hemos hablado con Roquerto, hemos hablado con Belén, hemos hablado con Kevin y en este momento entonces le vamos a dar paso a ver quién me sale en la pantalla. Pilar. Pili, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Pilar. Me gusta verla todo, es que bonito. Qué chévere, igual, me encanta, me encanta. Cuéntanos, Pilar, ¿a qué te dedico? ¿Cuál es tu, cuál es tu emprendimiento? Bueno, creo que yo soy la todóloga de la universidad, creo que he venido de todo, pero tenemos la chica de los brownies. La chica de los brownies. Este sí. ¿Felices o no felices? No felices, no felices. ¿Por qué? Yo lo preguntaba siempre. ¿Por qué no? ¿Por qué? Oye, no es mal negocio, no es mal negocio. Andrés, Andrés, estamos grabando, por favor. No estamos diciendo nada malo. Pero yo no, mis productos no contienen ese tipo de felicidad, tienen una felicidad muy diferente, la cual toda la universidad la conoce y les encanta, la verdad. Nos ha ido bastante bien con los brownies. Los brownies es un emprendimiento que hago con mi mejor amiga que no es parte de la universidad, pero ella es la que nos hemos ayudado mutuamente. Entonces, desde que empezamos a hacer este emprendimiento, nosotras, el emprendimiento se llama MFMF, dulces para toda ocasión. nos encuentras en Instagram como Sweden G, o sea, Sweden Guayaquil. Ok. Este, trabajamos con dulces, o sea, es pastelería en general, pero en la universidad como es algo... Pastelería o repostería? Perdón, porque no es... Las dos cosas, pero más es repostería. Perfecto, o sea, tu enfoque es más hacia repostería. Sí, es más repostería y en la universidad que es lo que nos han dado la oportunidad de movernos, por ende, yo, como que lo más cercano a poder vender personalmente a las personas es brownies y galletas. Entonces, hacemos galletas con chispitas de chocolate y brownies con muchos toppings que, bueno, eso depende de lo que la gente ha pedido, también hemos hecho... Brownies, espérame un ratito que estoy escribiendo. Es brownies más toppings y galletas... Con chispitas de chocolate. Con chispitas, perfecto, listo, ok. Chéverísimo, Pilar. Démosle ahora... Ah, ese es uno, ok, vamos al otro. Tengo mi mini emprendimiento de animaciones en fiestas infantiles, se llama Peel Party. Aparte, o sea, gracias a eso es que como que es el impulso, o sea, con eso mi impulso para vender los productos. Yo soy estudiante de creación teatral, entonces, para mí esto involucra bastante mi carrera porque permite tener un contacto con el cliente, en este caso, de una manera más personal, es como más divertida, trato de ofrecerles de una manera que puedes estar junto a ellos y compartir, ah, mira, qué sabe, está bien, entonces, también promocionamos nuestra marca y en esta marca también hacemos ventas de ensaladas de frutas dentro de la marca, o sea, la marca de Peel is Party que es animaciones infantiles, también tiene un espacio de las ensaladas de frutas y nuestro bebé nuevo, que antes solo lo hacíamos como venta de ropa, o sea, venta de ropa usada, pero ahora, este, le hemos dado como un valor, un valor, un, un aprecio al producto al cual le creamos una página en Instagram, soy muy mala con los nombres en inglés, pero ya, luego te escribo ahí el nombre del, del, de la, de la página, lo que hacemos es rehusar, este, y vender ropa en buen estado, ya de segunda mano, pero, la, o sea, la idea de esto es, este, ayudarle al planeta a no seguir gastando, a buscar la solución de volver a usar la ropa, de darle una oportunidad a la ropa que necesitamos, o sea, que nos gusta. Es como una especie de reciclaje. Exactamente, o sea, ese más o menos es la idea, es la, el fin, el fin de estos, de este último emprendimiento. Ya verísimo. Es nuestro bebé, ¿eh? Es una... Ya verísimo, déjame poner aquí ropa reciclada y así yo me entiendo y hazme acuerdo, Pili, más luego de contarte, en Brasil, en Brasil yo me llevé en el 2018, me llevé a una chica que, bueno, ya se los cuento ahorita, yo me llevé a una chica de una comunidad cerca de Ibarra y ella lo que hacía y ella lo que hacía era una mezcla entre ropa que encontraba desechada, es decir, en la basura, ella agarraba y recortaba para tener pedazos de tela y esa tela luego las, las, las cosía y hacía como, quien dice, como una gran tela y a partir de esa gran tela hacía vestidos. Pero, el valor agregado era que esos vestidos a su vez luego les ponía como un forro y en ese forro que la chica le ponía ponían unos bordados hechos a mano de los que hacen las indígenas. Entonces, imagínate que la materia prima a ella le salía entre comillas baratísima y estos vestidos que ella comercializaba, que ella vendía, ella los vendía por dos mil dólares, tres mil dólares, porque al final del día se transforman en piezas únicas, porque obviamente esa tela no la vas a encontrar en ningún lado y fue, era un emprendimiento espectacular, o sea, espectacular. Ya, no me quiero emocionar y ahora démosle paso a Víctor Carvajal que me apareció en la pantallita también. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, cómo están? Es un gusto ver a muchas personas conocidas. Bueno, soy Víctor Carvajal, tuve un retrasito, por eso recién me conecté. De lo que he visto a Pili, extraño tus brownies, este, pues, en realidad he participado en lo que antes, bueno, como me dijeron, la feria con dos emprendimientos, uno de ellos es con algo que, este, estaba trabajando hasta hace poco, que era, este, la cuestión de servicios, de, de servicios turísticos, en una agencia de viajes, eso, bueno, así estoy, yo soy más o menos como Pili, tengo algunas cosas que, por hacer, yo estoy hablando y no me están escuchando, lo estoy diciendo que me parece genial porque este es el espíritu, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino siempre estar diversificando el giro de las actividades que hacemos. Ahora sí, Víctor, síguenos contando, aparte de los servicios turísticos que bueno, ya, entonces, este, bueno, ese era el inicial, ahorita, obviamente, está en stand-by por todas las cuestiones que, que están pasando mundialmente y, ahora me encuentro dándole apoyo a un amigo en, este, bueno, yo me encargo de hacer todo lo que es el diseño, marketing y, este, el manejo de redes para su emprendimiento que es, este, una empresa que otorga servicios de desinfección y vende productos también de desinfección, ¿no? Entonces, estoy ahorita más o menos dándole soporte en lo que cabe porque eso es una forma también de, de poder seguir en, en la universidad, ¿no? Con esto que está pasando. Correcto, vas, vas produciendo y no te estás quedando estancado. Claro. Perfecto, Víctor, Mafer, porfa, a ver si me puedes ayudar porque como me están apareciendo más personas, me estoy comenzando a marear. Creo que ahora Sheila. Te toca Sheila, sí, efectivamente, te toca Sheila, sí. Perfecto. Sheila, ¿cómo estás? Bienvenida. Sheila, estás muteada. Hola, sorry, es que estoy poniendo en silencio para que no me lleguen las notificaciones. Ok, listo, chévere. Bueno, mi nombre es Sheila, yo tengo un emprendimiento, se llama Retrochip, es una tienda online y hace poco pusimos, bueno, no pusimos un local, pero estamos en colaboración con un local de tatuajes y de camisetas, entonces ya tengo un espacio físico por fin y soy mayorista de gafas. Retro, gafas vintage, gafas y gafas normales para todos les gustan. No, lentes no, solo gafas. Igual, estos eran gafas y yo los hice lentes. Sí, tengo clientes que compran gafas que les encanta y los mandan a hacer lentes. Ajá, chéverísimo. Ok, y tatuajes, camisetas y gafas, ¿no verdad? No, solo gafas. Solo gafas. Y tatuajes y camisetas ya no. Ah, no, no, hablo de que en un lugar, en un espacio físico trabajo con otros chicos que hacen tatuajes y otros chicos que venden camisetas. Ok, entonces estaríamos hablando de tres emprendimientos. El uno, solo uno. Pero no importa, pero igual estás involucrado en los tres. Ah, claro, claro, sí. Perfecto, ok, entonces déjame acomodar las anotaciones que yo estoy tomando acá y lo pasamos acá. Perfecto, Sheila, millón gracias. Víctor, creo que ya nos habló, Laurita ya nos habló, Belén ya nos habló, ya están todos. Pilar, 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 y Pilar. Sí, ya están todos. Pero tengo dos Pilar. Sí, lo que pasa es que la invité a mi amiga, la que también está en los dulces, para que estuviera acá. Ah, ya, perfecto. Pero ya igual ya expliqué todo eso. Ah, ya, perfecto, chéverísimo. Y me ayudas fuerte con el nombre de la otra Pilar, porque necesito para los certificados. Ya, pero eso se lo pueden... Ya, escríbanse ustedes por interno, hay una cosita que se llama chat y ahí se ponen en privado y porque, chicos, ya vamos cuatro y media y esto casi, casi como la televisión, el tiempo es nuestro peor enemigo. Les voy a hacer, a mí me gusta muchísimo utilizar muchos ejemplos cuando yo hablo de mercadeo. Y en este caso, lo primero que les quiero decir a todos ustedes es que los felicito por tomar el riesgo, por hacer que las cosas sucedan, no esperar a que las cosas pasen. Dicho esto, voy a hablarles de los cuatro pilares fundamentales del marketing, que es precio, producto, plaza y promoción. Precio, producto, plaza y promoción. Perfecto. Cuando hablamos de precio, cuando hablamos de precio, ustedes ¿a qué creen que se refiere el precio en marketing? no se peleen por hablar todos al mismo tiempo, ¿ah? Al producto, ¿de cuánto estaría costando? ¿Cuánto estaríamos invirtiendo en él? No, en marketing ese no es el precio. Yo creo que es el marketing, bueno, hola, hola, hola. Por supuesto, no, el micrófono está abierto para todos. Ya, ok. Yo vi justamente hace dos días unas estrategias de marketing en precio y era como que jugar con el cerebro del comprador. Por ejemplo, si tú pones un precio de 0.99, automáticamente el comprador va, su cerebro lo va a ver como que, ah, vale menos de un dólar. Y, por ejemplo, si pones precios cerrados 5,00, al cerebro se le va a ser mucho más fácil adquirir el producto porque dicen, ah, si esto cuesta 5 cerrado y este me cuesta 6,75, perdón, y este cuesta 4,55, voy a preferir el de 5 porque es cerrado. Es como que automáticamente el cerebro congenia esas, esas fifras. Correcto. A ver, vamos por partes. A lo que tú te estás refiriendo, Sheila, eso se llama precio subliminal. Pero lo más importante cuando nosotros hablamos de precio es tener presente que el precio debería siempre estar dado por dos fórmulas. Y la primera fórmula es una que es intangible y es el valor de las cosas. Es decir, el valor intrínseco que puede tener un producto, bien o servicio. Y cuando hablamos de precio, precio, precio a rajatabla, estamos hablando de cuánto me cuesta la materia prima, cuánto me cuesta elaborarlo, más cuánto quiero ganar y ese es el igual al precio. Sin embargo, hay muchos productos que más allá de tener un precio pueden llegar a tener un valor. y justamente lo que vamos a buscar es tratar de encontrar la fórmula de darle un valor agregado para que ustedes puedan incrementar el valor en los productos, bienes o servicios que ustedes están comercializando. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos, acabamos ya de hablar de precio, ahora hablemos de producto. Cuando nosotros hablamos de producto, un producto tiene, entre comillas, que satisfacer una necesidad latente o una necesidad que nosotros hemos descubierto a partir de un estudio de mercado. Por ejemplo, en el caso de Laura con momentos dulces, ¿esa es una necesidad latente o es una necesidad existente? Laurita. ¿Me podría repetir un poco a qué se refería con latente? Esa era a partir de un estudio de mercado, ¿verdad? No, no, no. Yo lo que estoy preguntando, o sea, yo lo que estaba diciendo es que un producto tiene que estar orientado a satisfacer una necesidad existente o una necesidad latente. Por Dios, no se muevan todas estas pantallas que me voy a volver loco. Ahora ya entiendo por qué los profesores salen con dolor de cabeza, se me mueven toditos y esto es como que estoy en un Matrix. Tengo otra pregunta, pero ¿esta necesidad latente o existente es por parte de mí como vendedora o por parte del cliente? No, por parte de tu cliente. ¿Ya? Aún no me queda muy clara esta definición entre existente y latente. Ok. Una necesidad existente es alimentarse y una necesidad latente es la que tú puedes despertar. es una necesidad es una necesidad que existe pero que no está manifestada o no es manifiesta prolongadamente. Ya, entonces, momentos luces iría a una necesidad latente. ¿Por qué? Porque es una necesidad nosotros siempre tenemos la necesidad de alimentarnos o de comer algo dulce pero obviamente normalmente siempre la asociamos a desayuno, almuerzo, merienda o media tarde o la noche. ¿No verdad? Perfecto. Los jabones artesanales Yo pensaría los jabones como una necesidad de existente porque necesitamos bañarnos. Ahora, lo que hace este jabón ¿Necesitamos bañarnos o necesitamos sentirnos límpidos? Necesitamos quitar las impurezas de nuestra piel a partir del proceso químico que tenemos con el jabón. Perfecto. es necesario eso, es una necesidad existente. Perfecto. Pero ahí yo diría que se unen las dos cosas. Sí, 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 ok, perfecto. Roberto, es tu turno. Sería latente, sería una necesidad latente porque en este caso no tiene un rojo en tu caso pero que yo me vendo tiene una particularidad entonces Correcto. Provoco que sea una necesidad para el Exacto. Sí, porque aparte de eso nadie puede saber o puede saber entonces definitivamente sí, es una necesidad latente incluso también para los trajes de baño. Ahora pasemos a Belén. Belén, por Dios santo, se me mueven estas pantallas y me vuelvo lógicamente. Ok. Sería una necesidad latente también como lo de las hamburguesas. Belén ¿estás segura que es latente o es existente? Podrían ser ambas dependiendo también, ¿no? Dependiendo de qué. La necesidad existente sería. Si tú me preguntas a mí, ¿sabes por qué yo diría que no es latente? Porque uno, y sobre todo en el caso de las personas que consumen productos veganos, son personas que son muy disciplinadas, porque para ser vegano o vegetariano en realidad se necesita ser extremadamente disciplinado. entonces esto no es que yo digo ¡ay! El día de hoy me levanté con ganas de ser vegano. No. O sea, el ser vegano o el ser vegetariano es una decisión que tú tomas, ¿sí o no? Entonces dentro de eso también creo yo, no sé, me puedes decir si estoy equivocado, tiene que existir un tipo de de rigurosidad de ordenamiento y entonces uno tampoco no es que se está comiendo una hamburguesa a las 11 de la mañana a las 12 del día porque ya sabes que llega la hora del almuerzo, creo yo. Entonces si tú me preguntas a mí, yo diría que las hamburguesas veganas definitivamente son una necesidad existente y no es una necesidad latente. ¿Y los cuadernos artesanales, Belén? Una necesidad existente. No, en cambio no es si diría latente porque son cuadernos únicos. Perdón, perdón, un ratito. discúlpenme chico, mi mami está gritando entonces tuve que pedirle de favor a mi mami que no que no grite y esto se está grabando que vergüenza. Entonces como te decía Belén, o sea, existe una necesidad sí de utilizar cuadernos para tomar notas. Está este cuaderno que yo tengo aquí al lado mío y acá también tengo una agenda, ¿no? ¿verdad? Pero al final del día cuadernos es cuadernos. Pero en el momento en que nosotros vamos a comprar un producto hecho a mano es una necesidad latente porque sobre todo esto tiene una orientación hacia satisfacer una necesidad de sentirse bien de la persona porque obviamente estás comprando un producto que es único porque los cuadernos que tú haces por más que trates de hacerlos en serie cada una de las piezas que tú elaboras son únicas. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora donde Kevin Kevin, 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 por Dios y solamente somos 12 personas. Ya, ya te encontré Kevin, estás acá. Ok, Kevin, cuéntame. Bueno, yo creo que es una necesidad existente. Ok. Porque en sí necesitamos las tantas ya que generan oxígeno. Es necesario para el ambiente por sacar el aire. Correcto, perfecto. Muy bien, ahora vamos con Pili. Por Dios, me vamos a volver loco. Aquí estoy, aquí estoy. Ya, Pili, ya te vi. Ya, este, creo que los tres emprendimientos son latentes porque bueno, aunque la ropa podría llamarse, o sea, podría ser este, existente existente o latente. Yo pensaba los tres latentes. Porque igual los dulces es algo que no necesitamos pero no es algo que necesitamos para vivir, o sea, algo. Las animaciones infantiles de igual forma, ¿no? O sea, eso es más de un gusto. Y la ropa me genera un conflicto porque a la final sí es algo que es, este, que es algo que necesitamos existencialmente, pero, como es ropa usada, puede generar a que sea existente por cuestión de gustos. sí y no. Por eso. Si tú me preguntas a mí, yo lo dejaría más en definitivamente en latente porque al final del día este es un tipo de ropa, no sé, me atrevo a decir, vintage, refaccionada, es como un carro tuneado. Entonces, efectivamente necesitamos un carro para movilizarnos, pero en el momento en que lo tuneamos es para satisfacernos nosotros mismos. Y en el momento en que yo utilizo una prenda reciclada, refaccionada, lo que estoy haciendo es, estoy alimentando mi conciencia ecológica de no estar utilizando, de estar devastando este mundo que está prestado y en el cual estamos viviendo, creo yo. No sé si compartes lo que te acabo de decir. Por eso era como que, pero de ahí sí estaba como un poco más clara de que las tres eran latentes. Perfecto. Ahora, Pili, millón gracias, vámonos a Víctor. Víctor. Hola. Hola, Víctor. Ok. Bueno, bueno, los dos se ven en conflicto igual. Bueno, ahorita, con todos los ejemplos, la idea de latente y existente como que me varió, pero, por ejemplo, yo diría que la cuestión de los servicios turísticos es una necesidad existente. o latente. O sea, bueno, podría ser entre ambas, porque, o sea, como necesidad básica está el ocio entre las personas, pues, ¿no? pero también existen personas que a las que uno tiene que meterles el chip de que compren el producto, que viajen y ese tipo de cosas. Entonces, estoy entre ese conflicto de que sea realmente existente. y también me pasa lo mismo con el tema de los servicios de desinfección y los productos de desinfección, porque, ahorita, obviamente, es un servicio o producto que todos necesitan, o la mayoría, bueno, las personas necesitan tener en sus casas para poder desinfectar y todo el tema, pues, ¿no? Pero también lo considero como que el tema de los productos de desinfección es algo que las personas siempre han venido utilizando anteriormente, pero ahora su demanda se aumentó al mil por ciento. Si tú me preguntas a mí, Víctor, yo diría que los servicios turísticos son latentes justamente por lo que tú decías de cambiarle el chip a la persona y la empresa de desinfección definitivamente es existente y es una parte de esta nueva realidad que estamos viviendo. O sea, así como cuando nosotros entramos a una casa y pedimos un vaso de agua o en su defecto como ya han cambiado las cosas. Nosotros antes entrábamos a una casa, yo que el próximo año ya cumplo 50 años, uno llegaba y a una casa y decía préstame tu teléfono o préstame o qué número de teléfono tienes. Ahora uno llega a una casa y lo primero que pide es que la clave del Wi-Fi. Aleluya. Entonces definitivamente los gustos y preferencias han cambiado pero que es una cosa de locos y en esta nueva realidad que estamos viviendo y esta nueva normalidad a la cual vamos a tener que ajustarnos la desinfección es parte de nuestro día a día. ¿Ok? Ahora pasemos con Sheila. Sheila. Hola, hola. Hola Sheila. Bueno, yo creo que mis productos serían una necesidad latente ya que es de gustos y preferencias. Perfecto. Correctísimo. Andrés, tenemos la presencia también de dos compañeras más, Doménica e Isabel. Uy, espera, a ver, ya, ya la encontré. Doménica, hola, ¿podrías por favor prender tu cámara? Dome. Doménica, estás a contraluz, no te veo nada. Ahí, 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 si quieres ahí y estás cómoda ahí, ahí chévere, ahí te veo. Doménica, cuéntanos, ¿cuál es tu emprendimiento? Está hermosa esa fría de acá, lo que tienes atrás. Gracias. En la feria, un par de veces, vendiendo también ropa y accesorios usados. para las próximas ferias tenía pensado también llevar artesanías, lo que son pulseras y pinturas pequeñas. Para eso no te creo que como artesanías. Según lo que estábamos viendo, ropa, ropa, accesorios, artesanías y pulseras. Ok. Y para poder ganar, existente o latente? Latente. Perfecto, muy bien. Perfecto. Máfer, ¿quién es la otra persona? Isabel Macías, sí. Ok. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No puedo encender mi cámara porque tengo problemas. No te preocupes, no te preocupes, Isa. No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Ya, está bien, gracias. Lo que pasa es que si prenden las cámaras como que es como que un truquito que yo he aprendido porque se quedan como que los cuadritos se quedan fijos y si no en el momento en que alguien habla todito esto se me comienza a mover y les prometo que parezco esos gatitos cuando comienzan a jugar con la lucecita y que el gatito es así como que y termino loco. Vamos Isabel, cuéntanos, ¿cuál es tu emprendimiento? Mi emprendimiento, a ver, uy, yo hago de todo un poco, pero con lo que más he trabajado es con libretas artesanales de encuadernados japoneses. Eso es con lo que estoy, eso es con lo que he estado, pero últimamente a raíz de la cuarentena he explorado otras otras partes creativas de mí y lo he hecho prácticamente sin querer un ingreso económico. ¿Qué es cuál? Hago bordados a mano en fotografías y bordados en telas, en hino, en lienzo y esas cositas así. Perfecto. Hay una Pilar a una letra de... Ah, ya, ya, ya. Pilar con Pili, ¿no? Ya, ok. Sí, ellos están juntos. Ya, ya. Sorry, 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 sorry. Es que se me mueve esto y les prometo que me vuelvo loco. Perfecto. Isa, las libretas con encuadernados japoneses, existente o latente. No sé qué responder porque no entré, entré tardísimo. ¿Qué significa? Hágame un resumen en diez segundos que yo entiendo rápido. Oh, lo ve, la, la. Churin, churin, fun flies. Ok. Existente es todos tenemos ganas de comer y latente es cuando nos da un antojo. Ah, ya. Ok, casi que casi. Sí, entonces, latente. Latente para las libretas de encuadernados japonés que aparte de eso, ojo, no te vayas a olvidar de eso porque eso, esa es tu propuesta única de valor. No te vayas a olvidar de eso. Anota por ahí P-U-V. Esa es tu propuesta única de valor. Y los bordados en fotografía, no sé, me parece guau. Nunca había escuchado. Es algo que no lo había explorado antes y ahora que lo hago me ha ido bien. Prácticamente, sin querer, como le digo, ha sido un ingreso muy bueno. Como te digo, por favor, tuteenme. Yo respeto a las personas muy adultas. No, si no me está faltando el respeto porque me tuteen. Yo no tengo ningún problema. No, no me hagas sentir viejo por el amor a Cristo. Ya fue, ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya fue, piso. No, no me hagan, no me hagan sentir viejo porque vean. Apago la cámara y me voy. Si me hacen sentir viejo, me voy. Comprendí latente y existente. Perfecto, chicos. Ok, entonces hemos hablado, hasta ahorita hemos hablado de precio, de producto y ahora vamos a hablar de la plaza. Cuando nosotros hablamos de la plaza, estamos hablando de nuestro mercado meta o donde nosotros vamos a comercializar el producto. Ok, y para esto es importantísimo que nosotros hagamos una diferenciación entre usuario y consumidor. Ojo, chicos, que esto es un primer acercamiento que estamos haciendo a mercadeo. Lo que sí estoy viendo es que nos vamos a quedar cortísimos de, cortísimos de tiempo e igual quiero recordarles a todos que mi correo electrónico ustedes me pueden buscar en el Outlook como andres.serega arroba uartes.edu.es y me pueden hacer o sus consultas o en su defecto me pueden pedir una reunioncita de Zoom o si prefieren también lo pueden coordinar a través de Bienestar Estudiantil porque justamente mi función es esa. Es estar para apoyarlos a ustedes. ¿Ok? Entonces, retomando otra vez, cuando hablamos de plaza estamos hablando de el lugar a donde lo vamos a vender y también a quién se lo vamos a vender. Y para eso venía mi siguiente pregunta que es si ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre usuario y consumidor. Cualquiera. El micrófono está abierto para cualquiera. No se peleen. No lo tengo claro me dice Laura. Tengo una pregunta. O sea, claro. Bueno, como usuario no sería la persona que, digamos, yo tengo una página en Instagram y usuario serían las 800 personas que me siguen y que están pendientes de lo que subo y simplemente me siguieron y digamos que 50 personas más son solo las que me compran. No. No. Entonces, ¿cómo sería? Alguien más. ¿Usted sería tal vez que un usuario es la persona que quiere comprar el producto lo desea tenerlo pero no lo hace y el otro que lo hace? No, tampoco. Andrés. Sí. ¿Podría ser que el usuario es una persona que toma un producto bajo cierto tiempo y el consumidor es el que lo hace frecuentemente? No. Ok. Listo. Dicho esto, vamos a utilizar el ejemplo que yo utilizo toda la vida para graficar la diferencia entre usuario y consumidor. Consumidor, el que tiene esto. El que tiene el dinero y el que toma, el que tiene la decisión de compra. Y el usuario es la persona que usufructua o se beneficia de las características, ventajas y beneficios de un producto. Por favor, hagan de cuenta que no están viendo a mi mamá que está apareciendo atrás en el video. que no están viendo esto para acá. Entonces, para clarificar esto, vamos a utilizar un ejemplo que es cuando nosotros estamos hablando en un supermercado o en una tienda y hay un jefe de familia y va a comprar leche y está con el hijo. ¿Quién es el usuario y quién es el consumidor? El usuario es el que compra y el hijo es el que consume, no sé. Al revés. El consumidor es el que compra y el usuario es el que disfruta. Exacto. Feliz y disfrutando. Sí, a revés. Exacto. Entonces, el consumidor en este caso es la persona que tiene el dinero para comprar el litro de leche y el usuario es la persona que va a tomar ese litro de leche. Entonces, ahorita si comenzamos a ir hacia atrás, hacia lo que hemos estado conversando, des en cuenta cómo nosotros tenemos que llegar ¿a quién? ¿Al usuario o tenemos que llegar al consumidor? Con una propuesta única de venta o con una propuesta única de valor que va a estar dado por un precio en nuestro producto, bien o servicio. A los dos. Sí y no. O sea, los dos. Sí, porque depende de la naturaleza del producto. Porque por eso justamente yo estaba, anoté aquí, anoté los emprendimientos de todos ustedes y aquí ya vienen ciertas recomendaciones que yo les voy a dar. Por ejemplo, en el caso de Laurita, Laura, momentos dulces es para, tiene que estar enfocado a usuario o a consumidor. A consumidor porque nos tienen que pagar hasta por adelantado para poder entregar la torta. Ok. Sí. Perfecto. Pero no crees tú que me invento, es mi cumpleaños y yo voy a coger y voy a decir todo lo que ustedes quieran, me pueden dar los correazos que ustedes quieran, me pueden traer el switch, podemos hacer todo lo que ustedes quieran, me pueden dar como a chinche en todo lo viejo, pero yo quiero, pero yo quiero una torta de las que hace Laura. En ese momento que soy, en ese momento que soy, soy usuario, ¿no? ¿Verdad? Y el consumidor suele compartir con usuarios también. Exactamente, muy bien. Ahora, en el tema de los jabones, usuario o consumidor. Los dos. Perfecto, listo. Ahora, este ejemplo va a estar vacancísimo. Roquerto, usuario o consumidor. Ay, te quiero ver. ¿Consumidor? ¿Por qué? Si es que no se lo aportas a nadie. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Ah? ¿Tú qué sabes? Usuario y consumidor. Los dos. Así es. En traje de baño yo sí diría que más te vas a consumidor. Pero en el de la ropa interior y la lencería, yo sí te diría que es para usuario y consumidor. Porque antropológicamente, o sea, es verdad, tú compras para sentirte bien contigo mismo. Pero la lencería, aparte de que la disfrutas tú como persona, también la disfrutas con quien está contigo. Es lo que yo creo. Buen, buen punto, buen punto. Porque tú ¿Sí o no? Entonces, yo diría que la ropa interior y la lencería va para los dos. Y el traje de baño, sí para consumidor. Belén, usuario o consumidor? Yo diría que ambos. Bueno, sí. La comida tendría que ser un usuario para que después me siga, se convierte en un consumidor constante. Correcto. O en su defecto podrías llegar primero al consumidor para que luego haga una referencia y se transformen en un usuario. O sea, podría ser de las dos maneras. Exacto, porque por ejemplo hay unas hamburguesas que venden en el manso, si no me equivoco, que una vez me llevaron a probar y eran unas hamburguesas de frejol y me pareció la cosa más espectacular del mundo. Ahí yo que fui, ¿usuario o fui consumidor? Fue usuario. A ver, perfecto, sí, fue usuario. Fue usuario porque yo no pagué, porque yo dije hamburguesa de frejol. Eso es del demonio. Hay que exorcizar a quien se le ocurrió decir que se puede hacer hamburguesa de frejol y después de que probé eso me quedé así como que porque me encantó, me pareció la cosa más deliciosa de este mundo, aparte de eso que todo eso de ahí sería comida fresquita. Uy, ya se me hizo agua la boca. ¿Y los cuadernos artesanales? Sería ambas cosas. Así es, perfecto. Pili, ah no, Pili, ya hablamos. Por Dios, que me estoy volviendo loco. No, no, ah no, Kevin, 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 perdón, 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 Kevin. Sería de ambas. que se puede comprar para sí mismo o para regalar también. Perfecto, exacto, exacto, y tienes toda la, tienes toda la razón, tienes toda la razón, sobre todo por el valor intrínseco que tiene una planta y por todo lo que se puede demostrar a través de una planta. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ok, pasemos a Pili con sus tres caminos distintos, brownies más topes y galletas con chispitas y repostería, animaciones de fiestas infantiles, más ensaladas de frutas y la ropa reciclada. Ok, no sé, perdón, es que no te preocupes, en vivo no hay nada igual, tranquila, no hay drama. también es un taller, entonces estamos aquí en todos lados. No te preocupes, esto es parte de la nueva normalidad, así que no hay drama. ¿No verdad, chicos? A mí me gustaría que Fer contestara lo de los dulces para que también esté ok. Y ahí yo digo el resto, o sea, esto igual, estamos las dos. Ok, por si acaso no estoy revisando el chat porque si no ya me vuelvo más loco de lo que soy. tranquilo, déjame ver si he escrito algo. ¿Se escucha? Estoy hablando. Sí, habla, ahorita sí estás escuchando. Ya, yo creo que en los dulces serían las dos cosas, porque, por ejemplo, si hay personas... no te había podido contestar porque tengo un problema con el audio. O sea, en los dulces creo que serían las dos cosas, porque sí hay clientes que igual regresan, o sea, casi siempre, y es mío. Y así, entonces, creo que sí serían las dos cosas. Perfecto. Ok, y ahora vamos al siguiente, animación de fiestas infantiles y ensaladas de frutas. Ya, y con las fiestas infantiles sí son las dos cosas, porque si todo depende de cómo esté la animación también, porque si no, no regresan y es bastante complicado. O sea, no sé. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no? Porque yo me puedo parar de cabeza y querer hacerle a mi mamá el cumpleaños de Moulin Rouge. O ella puede querer que yo le haga el cumpleaños de Moulin Rouge. Y el que tiene la plata es el que manda. Y si yo no quiero, se lo hago de cabaret y no se lo hago de Moulin Rouge. O mi mami puede venir a decirme si que quiere que le haga el cumpleaños de Frozen. Y yo le voy a decir no. Se lo voy a hacer de misión imposible. ¿Quién es el que manda? Como la cinceañera, ¿no? Cuando la cinceañera no quiere algo y la tiene Exactamente. Exactamente. Ok, y ahora vamos al de ropa reciclada. El que tiene el dinero igual. Sí. Sobre todo porque es un gusto que nos damos. Claro. En el último de los casos qué sé yo, tú podrías vender qué sé yo, estos lentes que tengo yo, esta gorra que me puse ahorita, me invento, le pones una Hello Kitty aquí o un muñeco satánico y lo vendes en 500 dólares y si yo quiero lo compro. Pero es porque lo voy a utilizar yo. Ok, vamos ahora con Víctor. Vic. Aquí estoy. Bueno, en la cuestión del turismo yo creo que sería el tema de venderlo al usuario ya que cuando uno vende turismo vendes una experiencia. Bueno, que igual tienes la plata. Definitivamente no, definitivamente es al consumidor. Ya vamos a llegar al punto de la promoción. Porque en el momento a ver chicos como para no, todavía tenemos tiempo lo único que me atormenta es que seguimos en marketing y no hemos no hemos terminado marketing y me falta administración y finanzas propiedades intelectuales y solidarización y tenemos hasta las 6 de la tarde pero en todo caso no importa ya no importa porque si no planeamos otra reunión más y seguimos haciendo esto otro día la cuestión es que quiero que salgan súper contentos y que podamos tener la mayor claridad de esto porque mi idea y la idea de nosotros y la idea sobre todo de bienestar estudiantil es que ustedes si bien es cierto que están teniendo éxito con sus emprendimientos es que tengan muchísimo más éxito con sus emprendimientos y que estos emprendimientos les permitan a ustedes tener la tranquilidad económica necesaria para que puedan seguir estudiando con tranquilidad porque la tranquilidad se va por la ventana cuando el hambre entra por la puerta dicho esto estoy completamente de acuerdo contigo Víctor cuando tú dices que vendes una experiencia y que mi abuelita murió niña y todo lo que tú quieras decirme Víctor ok pero el que paga es el que monta y yo voy a ir a la operadora turística voy a comprar los servicios culturales a donde yo quiera y yo soy el que decide sin embargo sin embargo si si podemos influir pero a través de la promoción en el usuario y te voy a poner como un ejemplo clarito tren ecuador mis sobrinos comenzaron a fregar que quieren viajar en tren 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 ¿por qué? porque yo antes trabajaba en el tren y porque los bebés vieron en mi instagram y vieron en mi facebook que yo tenía unos videos del tren y porque yo siempre estaba hablando de el tren y a quienes terminaron ellos convenciendo al consumidor porque el consumidor en este caso fue mi mami que agarró y compró pasajes para toda la familia y nos embarcó a todititos en el tren y pasamos una experiencia espectacular e inolvidable salimos de la casa nos levantamos ese día era un día sábado no está mi mami por aquí porque ella le iba a preguntar pues no me acuerdo si fue un sábado o un domingo pero nos levantamos casi casi que a las 5 y media de la mañana para estar listos y toda la vaina y vuélate hasta Durán para llegar y tomar café en la cafetería del tren y subirnos al tren y hacer las vainas del tren y el tren y el tren y el tren y después nos pusimos a jugar chantón en el tren y mientras íbamos en el tren nos enseñaban los sembrillos de caña de azúcar de choclo de esto del otro una experiencia completamente de acuerdo contigo pero quien tomó la decisión es el consumidor ok y en ¿Los servicios de desinfección estaríamos hablando del mismo caso? o sea viendo la la situación ahora sí definitivamente es al consumidor también sí es definitivamente es consumidor ok Sheila 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 hola hola se me perdió la pantalla de zoom no no te preocupes yo creo que es lo mío o sea yo entro en un conflicto porque a ver no hay problema todos vivimos conflictuados sí todos estamos conflictuados ya por ejemplo yo vendo el por mayor y yo le vendo a gente de provincia que va a vender entonces y hay gente que también compra para ellos entonces es consumidor y usuario sí exacto pero no así es el mundo de los negocios no te asustes para nada no te asustes para nada pero para nada en lo más mínimo así es esto ok doménica tome sí hola 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 cuéntame a ver yo creo que ya que había puesto mis emprendimientos en la parte de necesidad latente me imagino que mis consumidores serán esos consumidores sí no no le veo como perdón me está llenando en duda pero sí o sea no te hizo que fluctúe entre las dos tal vez lo de la ropa porque la ropa que yo vendo no es como tuneada de nada simplemente es ropa de segunda mano más económica de pronto eso también puede llegar a la mano de ciertos usuarios pero pero bueno es ok sin embargo no te olvides que tú puedes apelar a la nostalgia tú puedes apelar al mercado de nostalgia puedes utilizar nombres como vintage y todo eso va a transformar inmediatamente el producto que tú estás comercializando ojo no 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 lo desvalorices por ningún lado el mocho se está desnudando este ok eh doménica ya hablamos con doménica isabel a ver como le dije te dije una vez más y te saco de la una vez y una vez más y te saco de la sala ya he dicho a ver en mi caso eh bueno ya creo que una compañera dijo que hacía cuernos artesanales y dijo que prácticamente es consumidor y usuario al mismo tiempo eh en esto pero en mi caso eh yo sí he vendido mucho de mis de mis libretas artesanales pero casi el 98% de las personas que me han comprado siempre me lo dicen que es para regalar y exacto pero si es para regalar se la estás vendiendo ¿a quién? ¿a un consumidor o a un usuario? se lo estoy vendiendo a un consumidor o sea a mí lo que más me interesa vender es al usuario porque él es el que va a usarla y va a querer seguir comprándola entonces ahí era como un poquito mi conflicto no no deberías tener conflicto lo que debemos pensar y repensar es cómo mejorar tu tu canal de comercialización porque tú lo que quieres hacer es es incentivar la compra de tus usuarios no es lo que quiero incentivar quiero más incentivar es el uso de lo que yo hago me gusta más que la gente utilice antes que esté comprar por comprar o sea creo que eso por eso le digo que es un poco el conflicto porque me gusta más que la gente utilice mira que pero mira que interesante pero ya estamos hablando también incluso aquí de cambios actitudinales es decir que en lugar de que yo compre esta agenda que yo comience a usar libretas con encuadernados japoneses si esa libreta fea que usted tiene cómpreme una cualquiera dice le regalo te regalo una algún día para que pruebes porque pregúntale pregúntale a Laura pregúntale a Laura si Laura no utilizó esa esa bendita estrategia conmigo Laura porfa puedes prender tu Laura siempre utiliza esa estrategia con todos ah con todos Laura 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 eres la peor me hiciste sentir especial qué horror pero usted siempre va a ser especial claro que sí no dude eso por favor no lo dudes es vendedora nata es nata no ay ya una estrellita así te voy a poner así clín 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 gracias ok chicos entonces y ahora vamos a hablar de promoción ok entonces la promoción la promoción la promoción es como promocionamos nuestros productos pero nosotros desen cuenta como todo va todo va completamente encadenado ya y cuando nosotros hablamos de promoción dependiendo de la plaza donde vamos a vender el producto y si tiene una orientación a usuario o a consumidor la promoción tiene que ir enfocada a quien a quien queremos que a quien creemos que va a va a a tener una influencia en la opción de compra o en su defecto quien va a hacer la recompra influencia en la opción de compra o en la recompra porque hemos visto que la naturaleza es muy variada de todos los emprendimientos de ustedes vamos a hablar en este momento no les voy a hacer la pregunta pero si voy a hablar de cada uno de los emprendimientos de ustedes ok entonces Laura por ejemplo con el tuyo la promoción que tú utilizas de tus productos me parece perfecta porque yo me acuerdo que la primera vez creo si no me equivoco tú le vendiste uno a Solange y Solange me hizo probar pero yo no soy dulcero y tú te diste cuenta y la segunda vez viniste y me regalaste uno a mí y me regalaste uno chiquito y ahí me cautivaste y desde ahí ya ahí sí ya dije no yo sí voy a comprar entonces ves como la promoción que utilizaste te sirvió en el caso de los jabones artesanales yo no sé si ustedes han visto o has visto Laura esta marca Ninacuro no no lo he visto y eso que ha estado estaqueando las otras marcas de Guayaquil creo que es importante conocer el mercado en el que estamos en el que te estás moviendo correcto efectivamente eso es importantísimo pero veamos mira existía antes una marca existía no existe una marca que son son jabones Ninacuro que el jabón de manzanilla que el jabón con hierbabuena que el jabón de canela que el jabón de ortiga un montón de jabones ya y todos son esos jabones transparentes de glicerina ¿sabes dónde los regalaban? los regalaban en el teatro pero ¿por qué? porque el ¿quién se baña con ortiga? por Dios yo si me baño con ortiga ¿qué pasa? que nunca se han bañado nunca se han pegado una buena ortigada debe no te me ríes Isabel Macías déjame decirte que pegarse una ortigada de vez en cuando es delicioso yo viví en Quito casi que 15 años ¿ya? y en esa época allá yo me daba durísimo cuando era muchacho entonces a veces tenía unos chuchakis malditos entonces ¿saben lo que yo hacía? agarraba y me bañaba y cuando ya estaba al comienzo si soy bien flojo pero ya cuando estaba así como entre enjabonadito y no enjabonadito agarraba esa ortiga y me daba pero duro y feo y después de eso me frotaba bien oye y de ahí ya me caía el agua oye y yo sentía como la sangre me corría por todita la piel como es espectacular de verdad así que la ortiga sí sirve al menos yo te lo puedo decir que he vivido en la sierra no me hagan desviarme por favor ¿ya? porque si no ya son cinco y media y tenemos solamente media hora estaba en los jabones 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 ya ok ok volvamos entonces cuando hablamos del tema de los jabones acá es a lo que quiero llegar es que esta marca Ninacuro eran jabones artesanales que luego se transformaron en una pymes en una pequeña y mediana empresa en una mediana empresa y actualmente la marca la compró la Fabril la Fabril es una empresa que produce jabones aceites margarinas que está en en Manaví si no me equivoco o sí en Manaví es una planta enorme ellos compraron esa marca y ahora ellos ya están vendiendo estos jabones de manera industrializada incluso es más su instagram ajá entonces pero Ninacuro nació como una práctica cultural que luego se transformó en un emprendimiento creativo que luego siguió creciendo y una vez que llegó a su madurez vino esta gran empresa y lo que compró fue la fórmula de los la fórmula de los de los jabones y compró el nombre de los jabones y las personas que hacían jabones Ninacuro se pudren en plata cuál habrá sido la negociación a la que habrán llegado solamente la sabrán lo sabrán ellos pero por ejemplo ese es un excelente caso de de estudio Roberto vamos con ropa interior y lencería promoción definitivamente vas a tener que levantar una base de datos definitivamente tienes que tener Facebook Instagram y también te recomiendo que tengas Twitter el tono y manera que vas a utilizar tiene que ser bien picante de hecho mi producto se llama Mr. Berenjena y el es una berenjena de hecho las primeras muestras los modelos van a salir posando con la berenjena en la mano y el traje no 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 solamente en la puntita ok ok bueno es que no tienes que mostrar todo de golpe y porrazo ya primero tu campaña de expectativa ah si ahorita ahorita lo que tengo precisamente ahorita mientras salen los primeros modelos tengo ya tengo Twitter y tengo Instagram en Instagram ya estoy agregando personas hay personas que nos están siguiendo tengo una primera publicación diciendo que vamos a hacer nuestra primera catálogo y hay personas inscribiendo preguntando cuándo sale el catálogo y si son diseños exclusivos de nosotros ok si tiene un toque picante está muy dirigido a la comunidad gay pero también es una comunidad hétero totalmente abierta la cosa gay friendly en todo caso si estoy tratando de o sea por ejemplo hay personas que les va a gustar utilizar cosas como esta y hay otras personas que van a buscar levantar un poquito más la parte de atrás entonces las intenciones son diferentes y eso es lo que estoy tratando de de analizar también como otras personas están haciendo mercado siguiendo también a las personas que estas personas siguen y entonces estas personas me están revolviendo el seguimiento correcto 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 me metí en la cuenta de una página que tiene muchísimos seguidores y comencé a seguir a toda la gente que lo sigue esta página y me están ok hasta que no se den cuenta y te bloqueen por stalker puede ser entonces ahora lo mantengo entretenido hasta que salga esto también me gustan las publicaciones que ellos hacen no más de eso para que vean que hay una interacción y que la página no está abandonada perfecto esperemos a que se clave este ciclo de charlas de conversatorio para poder hacer algo mucho más personalizado pero mi recomendación para ti en este momento es no pongas valga la valga la comparación no pongas toda la berenjena en el asador despacio ok no 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 muestres todo de golpe y porrazo ok tienes que jugar mucho con la intriga ya con la intriga con el doble sentido porque eso es lo que te va a ese va a ser tu factor de diferenciación si no no me parece genial me parece me parece super bien pero lo que tienes que hacer es o sea el éxito tuyo va a depender muchísimo justamente de la comunicación porque aparte de eso mira que involuntariamente tú tienes una orientación directa hacia un mercado de nicho y ojo que el mercado de nicho al que tú estás orientándote es un mercado de nicho que tiene muchísimo poder adquisitivo el mercado gay no tienen para comer pero si tienen para ir a la farra o sea no tienen para nada pero se van el día sábado a estar brincoteando bailando saltando corriendo pero van entonces ese es un mercado pero es un mercado de nicho y obviamente tu otro mercado es un es un mercado cuando estás hablando del mercado hétero también estás hablando de un mercado conductual porque hay muchas personas que un poco más y solamente usan boxer y pueden haber otras personas que le gustan esos calzoncillos atrapapedos pero también puede haber una persona que le va a gustar un calzoncillo sexy ok entonces pero es como eso también puede ser muy abierto exacto 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 ok este muestra cuando tengamos la primera línea no no tranquilos que yo voy a estar aquí siempre para todos ustedes belén hamburguesas veganas ¿cómo haces hola belén cómo haces tu promoción hola digamos este a través de dos este tres tres hamburguesas por cinco dólares con o a veces dos hamburguesas que se les incluía bebidas o papas a través de las redes sociales perfecto o sea tú estás estimulando el consumo sí ok mi mi recomendación sería que equilibres entre el estímulo del consumo y la información que puedas crear contenido contenido porque yo creo que es muy valedero sobre todo en este tipo de productos el crear contenidos porque estos contenidos son los que luego te van a dar un lo que se dice en inglés y en el argot de marketing un brand equity y va a ser como tu marca de agua con el cual tú vas a estar concientizando que el consumo de estos productos son saludables ok por el lado de las hamburguesas y ahora por el lado de los cuadernos los cuadernos no han hecho promociones así que no y si yo en este momento te pregunto ¿cómo promocionarías tus cuadernos? a través de lo ecológico por hojas de bambú por lo artesanal por también productos reciclables que a veces contengo aquí correcto entonces yo creo que también en el caso tuyo y en el caso de los otros cuadernos en el caso de las libretas de encuadernados japonés que estoy seguro que en algún momento me van a llegar porque espero no morir engañado por Isabel en el caso de los cuadernos artesanales tenemos que apelar justamente o sea parte de nuestra estrategia de comunicación tiene que ser la creación de contenidos ok porque yo creo que todos estamos conscientes que estamos viviendo momentos terribles en el mundo y si nosotros no comenzamos a cuidar este mundo en el que estamos viviendo es un serio problema y dicho esto paso a Kevin y por obvias razones lo que acabé de decir definitivamente también tiene muchísimo sentido con el giro de tu emprendimiento Kevin mira el otro día a mi se me ocurrió no se me ocurrió me mandaron que unas aguas detox que no sé qué cosa y que no sé qué vaina porque yo parezco el ratón crispín con una panzota entonces la vecina de nosotros nos dijo que yo lo que tengo es que desintoxicarme porque no sé qué y que tome un agua de pepino con limón y no sé qué otra cosa y menta y no había menta y entonces la vecina me dijo no mijito venga acá a la casa que yo acá y tengo sembrado tiene sembrado menta tomillo hierba luisa aparte de todas sus otras matas lindísimas que que tiene la señora entonces yo creo que tu promoción en 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 tu vivero se debería ser como no sé una especie de vivero sobre ruedas ya en en un tete a tete en un tú a tú vamos a poder trabajar los dos en conjunto ok pero lo que quiero que tengas claro es que es importante que vayas levantando contenido mira tú por ejemplo cómo me acabaste de sacar del oscuro hueco de la ignorancia porque yo te estaba hablando del caballero de la medianoche del galán de la medianoche y tú me saliste con que hay también otra más y que tiene un olor distinto entonces mira qué importante y qué interesante y justamente ir yendo por ese lado a mi papi le gustan muchísimo las plantas y las flores es un adulto mayor entonces él tiene sembrado sembrado por la casa tiene sembrado así una florcita y unas cosas y por ejemplo el otro día yo le preguntaba a mi papi le decía papi pero por qué pone acá entonces me dice no porque en el momento en que haya mucho sol estas flores se van a morir estas plantas se van a morir que esto que el otro que aquí lo puse no aparece y ahí él me estuvo explicando pero lo importante es ir descubriendo nuevas personas que se vayan interesando por este negocio ok entonces vamos bien por ahí ok Pili vamos con brownies topping galletas con chispitas y repostería Pili te escucho primero te voy a hablar sobre Pili's Party ya ok Pili's Party primero ok Pili's Party sirvió de la necesidad de realizar una actividad este que tenga una teatralidad en este caso entonces nosotros la promocionamos a través de redes sociales que hable corto no que me des chance a mí vaya porque tú estás hablando de tu necesidad pero no estás hablando ya ya iba ah ya ok dale ya entonces luego de eso surgió la necesidad de 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 tener una animación completa un poco diferente porque incluye este show artísticos de teatro o sea es un es un espectáculo el cual se une a la animación con la con los show artísticos de teatro y se los promociona a través de redes sociales en este caso por por pandemia sabemos que ahora este tipo de eventos están muy 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 poderlos promocionar pero yo es que acá es que yo tuve que servir de todas partes y y o sea la las animaciones como tal en fiestas se suspendieron o sea presenciales pero oye pero si la gente de la de la de la de la de la cárpa la insensata que es la Tania Sánchez hace animaciones de cumpleaños por Zoom si eso voy a decir por eso dije presenciales no te odio te odio te odio ya vamos ya entonces quería que sea algo más artístico estamos realizando shows en vivo programas artísticos en vivo todos los días sábados a las 3 de la tarde los cuales con invitados especiales de cualquier área artística dibujantes cantantes bueno de todo porque hemos hecho de todo magos y como he tenido algunos contactos de otros lados entonces he tenido la oportunidad de estar con personas de otros países las cuales en este momento la página comienza a tener un movimiento un poco más grande y ahí se vengo de las promociones en eventos y se han visto ahora ya han llamado para otras cosas y las ensaladas de frutas van dentro de este emprendimiento espérate 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 un ratito antes de que se me vaya la idea las clínicas ahí está botada la plata para tu emprendimiento las clínicas las clínicas anótalo en algún lado y si no después en algún momento hablamos ya y lo otro que yo te quería decir es que no te olvides de el carácter lúdico que se le pueden dar a las a las animaciones que estás haciendo porque una cosa es decir que las animaciones están basadas en esta necesidad de experimentación y de expresarnos libremente porque somos rebeldes porque el mundo nos dice y hasta los 16 yo no nací para amar nadie nació para mí mis sueños nunca se hicieron en realidad si todo lo que tú quieras ya pero cuando yo era niño no me dulzan los ojos yo bailaba con tico-tico y todas las vainas y ahora resulta que poco más en las fiestas es el delicioso perreo y el reggaetón y tanta la vaina entonces ese tiene que ser tu factor diferenciador tu propuesta única de valor en la cual la puedes tener pero tienes que explotarla más y si la estás explotando tienes que explotarla por dos por tres por cuatro porque animaciones hay un montón ya yo conozco unos chicos que se disfrazan que del hombre araña que del capitán américa y de aladino y unas chicas que resulta ahora que toditas son princesas y toda la vaina y yo les digo que les están haciendo un daño porque están haciendo creer que todas las niñas el mercado que les están metiendo en la cabeza que todas las niñas tienen que esperar a que venga el pintura azul a rescatarlas y yo no comparto esa vaina pero es una posición muy personal pero en todo caso es el equilibrio entre la teatralidad y lo lúdico ok que por ahí tiene que venir tu por ahí tiene que ser tu propuesta única de valor para el momento de promocionarte ok y las ensaladas de frutas es parte de pero tranquilamente tú podrías esto podría ser como un servicio conexo a las animaciones porque tranquilamente a ti te pueden contratar para que hagas las animaciones pero no te van a comprar las ensaladas de frutas lo que tú muy hábilmente puedes hacer es te contratan para la animación pero tú vienes y dices ok y aquí está de cortesía tres ensaladitas de frutas y obviamente en el momento en que prueban la ensalada de frutas y les gusta te van a decir y no tiene más y tú le dices aquí tengo más justamente había traído un balde para donde están 45 y si usted las compra en este momento normalmente cuestan 50 dólares pero por ser usted porque me cae bien se lo dejo en 25 costo de oportunidad que eso como como hay ese tiktok síganme para más consejos tóxicos pero no mentira no me sigan porque yo no hago nada de esas vainas pero a lo que me refiero de síganme es que podemos seguir hablando porque a mí todo esto que usted me emociona ya con chiquitas reposterías utilizar efectivamente instagram facebook twitter 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 no creo que no al menos perdón perdón perfecto sí pero no te olvides de youtube no te olvides de youtube porque puedes hacer unos tutoriales de cómo preparar estas galletas no pues ponga una una máscara una funda en la cabeza dónde está dónde está compañera préndame la cámara un ratito ningún oli préndame la cámara en un instante bueno no sé me encaje en mi computadora y no tengo cámara bueno no sé pero no sé cómo va a ser compañera pero no sé se manda imprimir una vaina de la chica migraña y con la cosa de la chica migraña me graba el video porque tienen que hacer contenido porque tienen que utilizar bien las redes igual el día de mañana Joyce les va a hablar a ustedes sobre promoción de marcas en redes sociales e igual ahorita si me voy a hacer yo soy experto en mercadeo cultural y en industrias creativas en mercados de industrias creativas entonces la idea mía es siempre meter el tema cultural el tema de saberes ancestrales el tema de arte y cultura a todo lo que se puede comercializar y la idea de bienestar estudiantil al haberme tomado en consideración para poder apoyarlos a ustedes es justamente que podamos potencializar todos los emprendimientos que ustedes están haciendo ok y para pagarnos publicidad en Instagram yo solamente me hago publicidad a mí porque tengo como mil y pico de seguidores y a duras penas yo sigo a 140 personas o 126 personas creo y solamente sigo así a mi familia no sigo a nadie más así que si quieren seguirme en redes sociales pueden seguirme arroba eco385 en todas las redes sociales y en twitter no se vayan a asustar porque ahí soy Dorian Gray y el que escribe es mi alter ego no soy yo aparte de eso que mi eslogan es nadie es joven después de los 40 pero se puede ser irresistible a cualquier edad he dicho la ropa reciclada cuando hablamos de la ropa reciclada tenemos que buscar como tenemos que buscar cómo reciclada cómo darle otro tipo de valor y cómo apelar a esa segunda oportunidad a esa segunda oportunidad ten presente ese dicho que dice que nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión pero en este caso por ahí ese podría ser como el camino creativo siempre hay una segunda oportunidad para darle buen uso a una prenda ojo con eso como esto se va a quedar grabado y desde el bienestar estudiantil se los van a hacer llegar a ustedes todos esos consejitos tóxicos que les estoy dando por favor grabenlos apúntenlos para que cuando conversemos individualmente podamos ir ahondando en ellos ok vamos con Víctor Víctor servicios turísticos si sabes que yo creo que tranquilamente si los podrías estar promocionando no deberías desde la virtualidad perdón un ratito Pili estás bien porque creo que se te congeló la cámara y me quedé así como que no 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 o es tu internet o es mi internet así el típico no eres tú soy yo tú te mereces a alguien mucho mejor ok ya ya chao Pili vámonos con Víctor Víctor no deberías dejar de lado tus servicios turísticos porque como bien dijiste el negocio del ocio la gente tarde o temprano se está volviendo loca del encierro pero podrías comenzar a buscar asociarte o asociatividad para tener recorridos virtuales muy buena idea por ese lado lo podrías hacer o qué sé yo cápsulas videítos no sé pero pero no deseches toda esa experticia que has acumulado en la comercialización de servicios turísticos no 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 la desperdicies ok ahora en la la empresa de desinfección ahí se estoy teniendo un serio problema porque al final del día es echarle amonio cuaternario cloro vaigón 1080 racumín a todo y todo el mundo hace exactamente lo mismo entonces tenemos que hay que buscar cuál va a ser tu factor de diferenciación para que le des así duro a a a a ese a esa característica única que tú vas no me muevan las pantallas porque me vuelvo loco para que para que no seas igual que las otras que las otras empresas ya igual me quedan solamente ocho minutos y yo creo que dentro de los ocho minutos vamos a terminar todo esto mañana voy a ser súper rápido con con los otros temas con ustedes pero luego cuando hablemos individualmente vamos a poder ir ahondando mucho más ok una pregunta una pregunta claro por ejemplo en el plan que hemos revisado con la persona yo sencillamente como te dije soy la persona que se encarga del marketing y ese tipo de cosas pero en las dos como y me parece mucho bien que has mencionado eso igual yo la página que tengo de servicios turísticos se está moviendo con información y me parece una buena idea muchas gracias en cuestión del servicio de desinfección si habíamos pensado que todo el mundo lo está haciendo a la final bueno no todo el mundo pero si la mayoría de las personas está moviéndose como en este espacio y lo que nosotros estamos haciendo es estudiando haciendo cursos para poder realizar como un respaldo y hacer certificaciones para eso entonces es como un producto o bueno no un producto sino como un producto agregado digamos más o menos eso es un aval eso es un aval pero al final del día no es o sea eso es como irte a comer un caldo de salchicha el mesón carmita guayulán ¿a cuál vas tú? ahora sale que no ha comido caldo de salchicha no así he comido pero no no he comido en el mesón de carne ni en el no no chancho chancho del primo sí el primo ya es como comer los sándwiches de chancho de el primo o comer los sándwiches de chancho de radio cristal y donde me dices que no has comido los sándwiches de chancho en radio cristal paso al siguiente al siguiente emprendimiento ah perfecto ya los dos son sándwiches de chancho los dos son exactamente lo mismo pero hay algo que los distingue y hay algo por el cual tú prefieres un día ir al uno y hay otro día por el cual prefieres ir al otro ese algo es el que tenemos que encontrar y que lo vamos a encontrar eso eso da lo por hecho no horrible eh cuenta con ello ya cuenta 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 con ello ok este Sheila la pregunta es que continúe el profe gracias antes continúe un ratito eh yo me acordé antes me acordé que me había creado una cuenta de instagram referente a lo de plantas ya cuando nada solo piso una publicación y recuperala pues ahorita están haciendo eso ya ya está está activa por suerte no sé exacto recuperala pero ojo interrumpo pero está que puede subir como información general sobre las plantas que eso la gente le llama full la atención exacto pero lo que pero Kevin lo que yo te iba a lo que yo te iba a recomendar antes de que te lances al ruedo prepara una batería de información por lo menos para un mes y lo que tengas en stock información para que luego no estés atormentado de y que subo mañana y que subo mañana a qué me refiero con esto y de aquí ya regreso a regreso a Sheila Sheila no me mires mal ya voy contigo sino que vela vela te va a coger un mal viento Sheila y te vas a quedar chueca vuélveme a poner así vuélveme a poner así las cejas y vas a ver bueno Víctor es que digo Kevin lo que tienes que hacer es esto trabaja con un cronoposto baja información y anda preparando esto esto puede servir a todos pero tengan por lo menos qué sé yo unas cinco páginas de contenido ya para que ustedes vayan vayan posteando pasando un día o cada dos días postean algo van a ir midiendo cuáles son los días que más les conviene postear algo subir algo pero igual se van a quedar igual van a tener un respaldo ya cosa que no van a estar con el sufrimiento de uy ya subió ahorita cinco plantas y mañana qué pongo y tienes que ponerte a buscar en ese momento sobre cinco flores sobre cinco hierbas sobre cinco vainas ya entonces también les recomiendo a los compañeros que aprendan a utilizar las herramientas de programación de publicaciones en facebook para que no estén en ese corre-corre de todos los días porque igual esto de estar descargando subiendo pegando toma demasiado tiempo que se puede usar en otras cosas exacto y sobre todo algo súper importante que está sucediendo en este momento es démonos cuenta cómo podemos apelar a la asociatividad y cómo entre emprendedores nos podemos ayudar y eso es importantísimo chicos este grupo que está aquí yo sí quiero que después al día de mañana primero cuando ustedes ya se conocen pero yo sí quisiera cuando podamos ya regresar a la universidad podernos tomar una foto guardar esa foto y sobre todo saber que podemos contar los unos con los otros porque siempre vamos a tener diferentes capacidades y lo importante es que entre todos nos podamos ayudar ok dicho esto me voy a Sheila Sheila tatuajes camisetas y gafas todo era retro ¿no verdad? sí pero creo que sería mejor enfocarnos en gafas porque eso es lo que ese es mi mercado ok entonces la comunicación tuya o la promoción tuya debería ser obviamente enfocada a usuario y a consumidor y tú tienes una ventaja que tu espectro es muchísimo más amplio puedes ir hacia lo vintage como puedes ir hacia lo moderno entonces a mí sabes que 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 me parece súper interesante juega con películas sí hice eso hice eso una vez con una colección de gafas ¿y qué tal te fue? buenísimo se agotaron toditas usé la película Lolita hice una sesión de fotos con Lolita que miedo un fotógrafo muy reconocido más que nada con los adolescentes y usé una amiga de modelo y todo fue con canje ¿no? pero fue total fue increíble me fue súper bien excelente ahora vean ustedes cómo cómo entre todos podrían trabajar en asociatividad y contratar al mismo fotógrafo el mismo día hacer una sesión de todo todos con canje y bajan costos y al bajar los costos de producción significa que ustedes pueden vender con el mismo precio darle más valor agregado porque podrías hacer unas gafas me invento en este momento ¿no? alguien con unas gafas de las que vende Sheila con la lencería de Rockerto comiéndose una torta o una galleta ¿cómo les quedó el ojo? me encanta ¿ah? 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 y de backing y de backing y de backing y de backing las plantas de Kevin ¿ah? pónganse pilas ¿ah? ¿qué les parece? y terminamos bajando los costos porque hacemos una mega producción pero la mega producción sale a un super costo y esa foto me la pasan para abordarla ay enseguidita ¿no? la Isabel ¿no? vivísima ¿no? ¿y qué parte van a abordar? son terribles ustedes por Dios son son no voy a seguir entonces bueno ya hablamos con Sheila Doménica ropa accesorios usados artesanías y pulseras Doménica ¿dónde estás? estoy aquí ah ya perfecto ya te vi hay que encontrarle un hay que encontrar un nicho de mercado y hay que encontrar a esas artesanías a esas pulseras y a esa ropa usada no sé se me ocurre algo llamánico piedras naturales madera no sé algo por ahí sí a mí me gusta jugar bastante con los colores como decía la parte de las artesanías por ejemplo son cuadros entonces se podría no sé juntar juntar todo eso aunque de pronto la misma estética o el mismo estilo de de las pulseras y de todas estas cosas combina un poco con la estética de de los cuadros decorativos y cosas así ya ya se me ocurrió cuando volvamos a la nueva normalidad tanto que tanto que hablamos de experiencia todo este grupo agarra un stand y transformamos el stand en un recorrido uno entra y ve como performance en vivo y cuando terminas de ver el performance tienes todos los productos de todos para que los compren ¿qué les parece? ahí está y Víctor hace la guía turística exacto ahí estoy podríamos hacer la guianza y estamos en el trato puede escenificar o sea hacer que las personas se imaginen cómo estos productos pueden tener incidencia porque hasta aquí espérate Pili 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 ¿dónde estás? aquí Pili no me apareces aquí ya te vi Pili Teatro a Ciegas en una una de las partes una de las partes de esta instalación que vamos a montar es Teatro a Ciegas ah que cool y en ese momento ajá en ese momento les ponemos vendas a la gente y ¿cómo es que se llama? y agarramos vegetales rocerto ponte pilas agarras y le pasas así la berenjena a alguien por el cuello coges una una col le haces que huelan una una cebolla un tomate un pimiento o o un cóctel de de piña y después más al final tenemos la ensalada de fruta de Pilar o tenemos las mermeladas orgánicas de Laura que bacán que bacán que bacán que bacán que bacán todo esto que bacán que bacán ya estoy emocionado y por ahí hacemos unas fotos y esas fotos las imprimimos en lienzo y las borda Isabel ¿qué les parece? entonces chicos estamos nos estamos pasando siete minutos y hoy solamente hemos hablado de una parte de mercadeo producto precio plaza y promoción el día de mañana voy a correr con ustedes para hablar sobre administración y finanzas sobre propiedad intelectual sobre legislación RUC RICE y RUAC ok antes de desconectarme quiero darles las gracias a todos ustedes pero sobre todo quiero agradecer a Bienestar Estudiantil a Berito mejor dicho no 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 especificar pero sí mejor dicho no sí especificar a Berito y a MAFER porque sin ellas nada de esto sería posible y recalcar que estoy a las órdenes siempre voy a estar a un correo electrónico de distancia de ustedes y ya si tienen cualquier duda algo aprovechemos porque creo que ni se ha dado cuenta Sabero ni ni la MAFER que nos hemos alargado yo estoy aquí chicos yo decía en qué momento me dicen ya córtala no jamás jamás ah bueno chicos entonces no sé si tengan si tengan alguno alguna pregunta y si no para dar por terminada la sesión de hoy chicos yo necesito que prendan sus cámaras por favor para la foto del recuerdo chicos porque ya no me da la garganta de verdad Jocelyn Mafer Rafa creo que se me congela la sonrisa creo que María Fernanda no tiene cámara así que ah cierto sí sí perdón sí me parece que dijo eso ya chicos muchas gracias por fin la cara de Sheila te amo no hay que así apuzar no hay que así apuzar así nunca supimos cuándo nos ha tomado la foto ay Dios a ver ya les tomo otra ya a ver su mejor esposa por favor Isabel mejor me tengo falloso mejor me quedo con mi fotito ah ya ok ya a ver chicos a la una a las dos estamos riendo en los dos a ver a la una a las dos y a las tres ya por fin chicos entonces bueno yo le quiero agradecer a Andrés y a todos ustedes por su presencia y por haberse tomado pues el tiempo de acompañarnos en estas dos horas les recuerdo pues que el día de mañana continuamos con la jornada así como lo mencionó Andrés entonces por favor para que estén pendientes es el mismo link este por favor mañana para tratar de empezar puntuales ya entonces les agradezco mucho y que tengan todos una linda tarde hasta mañana gracias gracias chao me quedo yo me quedo yo un ratito contigo Maffer ya ok chau